Se que no puedes contestar Cuando estás con alguien tú quieres ser leal Está el rolla verde normal No estás siendo infiel si me respondes Pero no puedes contestar Porque estás con alguien y quieres ser leal Yo solo estoy siendo real Lo, 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 night ¿Cuándo te lo voy a poner? ¿Cuándo vas a volver? Baby, soñé contigo ayer Que te lo iba a poner Pero me desperté Otra vez tuve que aprender Tú me pones a pensar lo que te quiero hacer Tú me tienes rompiendo la noche Pensando en cuándo te voy a volver a ver No, no, no ¿Cuándo te lo voy a poner? ¿Cuándo vas a volver? Eh, baby, soñé contigo ayer Que te lo iba a poner Pero me desperté Eh, eh, eh Se que andas con tu novio, baby Por eso estás pichando así Pero tú quisieras que fuera el que estuviese ahí Yo también quisiera que fuera con la que dormí Pero no Estoy dándole a ella pensando en tu voz Empezamos el chistecito divirtiéndonos Y ahora estamos sufriendo Porque tú quieres conmigo y yo contigo Pero no Estoy dándole a ella pensando en tu voz Empezamos el chistecito divirtiéndonos Y ahora estamos sufriendo Porque tú quieres conmigo y yo contigo Baby ¿Cuándo te lo voy a poner? ¿Cuándo vas a volver? Eh, baby, soñé contigo ayer Que te lo iba a poner Pero me desperté Eh, otra vez tuve que aprender Tú me pones a pensar lo que te quiero hacer Tú me tienes rompiendo la noche Pensando en cuándo te voy a volver a ver No, no, no No te mientes a ti misma Sé que extraño cuando te tenía encima Y cuando hacíamos más poses que en gimnasia Póntate en la nave y vámonos pa' otra galaxia Más tú la rompes, no tienes compes Y te queda cabrón lo que te compre De tu cama, déjame en visto No sé si este voice llega a tu inbox Me subí y bajas tú como la cripto Es que tantas veces Que tú fuiste a mí y ahora me siento mal Por verte con alguien que no te merece Yo sé que vas a contestar Y no vas a pichar, pero dime ¿Cuándo te lo voy a poner? ¿Cuándo vas a volver? Eh, baby, soñé contigo ayer Que te lo iba a poner Pero me desperté Eh, otra vez tuve que aprender Tú me pones a pensar lo que te quiero hacer Tú me tienes rompiendo la noche Pensando en cuándo te voy a volver a ver Lo, lo, lo Sé que no puedes contestar Y mi sueño contigo ayer Y tú dices esta Tú sabes quién es, baby Lo, 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 no La familia Dímelo, Nino Taiko Masi jeder, la familia Ho, lo, 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 loежду Act Deep Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Gracias por ver el video.